Durante la sesión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas, el embajador de Bolivia ante este organismo, Sacha Llorenti, condenó el ataque con misiles ordenado por Donald Trump. Mientras los miembros permanentes y los miembros no permanentes planteábamos propuestas para el texto de esa resolución, Estados Unidos preparaba a su vez y ejecutaba un ataque unilateral. Los ataques con misiles, por supuesto, son una acción unilateral y representan una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. Creemos que es deber de este Consejo, pero no solamente del Consejo, de la Organización de las Naciones Unidas en todos sus órganos, defender al multilateralismo. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional.